Y aquí estamos compartiendo información y vamos a charlar de un tema que quienes nos siguen ya conocen, pero bueno, todos los años se agregan novedades y se abren nuevas oportunidades. Telecom abre la inscripción para 1.500 becas en tecnología y programación. Esto se denomina Digitalers, es el curso Digitalers que tratamos muchas veces en el programa, pero que lo reiteramos porque realmente es una herramienta muy, muy valiosa para muchas personas y además, que no es menor, es gratuita, es gratuita y abre oportunidades de trabajo porque justamente capacita a mayores de 18 años en tecnologías digitales, lo que hoy está demandando el mercado laboral. Para hablar de este tema está con nosotros María Constanza Ferrer, que es gerente de sustentabilidad de Telecom. ¿Qué tal, Constanza? Un gusto saludarte y volver a hablar de este tema que abre oportunidades para tantas personas. Hola, Laura, ¿cómo andas? Bien. Sí, 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 la verdad que muy contentos de lanzar esta nueva edición de Digitalers, séptimo año ya de este programa que nos enorgullece un montón por el camino realizado y siempre recordando que empezó como un proyecto chiquitito, como una prueba piloto y que ya estamos transitando el séptimo año, la verdad que es una alegría enorme y poder darle continuidad a los proyectos. Así que, como mencionaste, estamos abriendo la edición para este año, la inscripción a quienes quieran participar con 1.500 cupos para aprender cursos gratuitos en programación y distintas habilidades digitales que, bueno, hoy son muy demandadas por el mercado laboral. A ver, ¿esto qué requisitos tiene? ¿Hay que ser mayor de 18 años? Ya lo dijimos. ¿Y a nivel de estudios hay alguna exigencia? Está pensado para mayores de 18 años con escuela secundaria completa y ningún otro requisito. Digamos, no se requieren conocimientos previos en términos de programación. Simplemente, digamos, está pensado para aquellos jóvenes que les gusta la programación o los oficios digitales que quisieran aprender y profundizar más. Y esta es una propuesta gratuita con cursos de entre 4 y 6 meses con una modalidad online, lo cual también facilita la participación. Está pensado que sea lo más federal posible, que chicos de todo el país puedan sumarse. Con clases en vivo, tenemos más de 30 docentes como parte del proyecto, con lo cual no son cursos autogestionables, sino que, digamos, hay clases en vivo con un docente a cargo que acompaña a los chicos durante toda la cursada, que es una cursada de dos clases por semana. Y, bueno, los chicos, digamos, que quieran participar pueden ingresar a la página del proyecto y ahí van a encontrar toda la información detallada y, bueno, cuáles son los cursos que vamos a estar dictando este año, que son varios de lenguajes de programación como Java, Python, .NET, Node, GS, Frontend, React, Marketing Digital, Diseño UX, UI, Data Analytics y Testing. Ajá. Son cursos que hay que tomar de manera correlativa. Es decir, ¿el programa es uno solo de ellos? ¿Uno solo de estos cursos? Sí. ¿Son acumulables? No, no, no. Cada alumno se anota a uno de los cursos. Ajá. Digamos, una vez que se confirme la inscripción, bueno, después siguen todo el proceso de selección hasta quedar, digamos, elegidos como parte de estos 1.500 cupos. Pero sí, es un solo curso. Ajá. Bien. O sea, que te anotás en Node o en .NET o en Java o en Python. Correcto. No es que el curso incluye todos. Claro, no. Es uno solo. ¿Y recomendás iniciarse por alguno de ellos? O sea, las personas que vienen sin conocimiento previo. ¿Por dónde deberían empezar? Mira, son bastante distintos los cursos entre sí. O sea, está el perfil de curso más de programación. Que, digamos, es una rama donde ahí hay distintos lenguajes de programación que cada uno tiene, digamos, una utilidad diferente. Y después están los cursos que no necesariamente están vinculados con programación, como marketing digital, diseño UX, análisis de datos, testing. El curso de testing, por ejemplo, es uno de los cursos de cuatro meses y suele ser una opción muy elegida por quienes quieren comenzar, que es básicamente hacer testeo de aplicaciones. Pero para quien quizás no tiene mucho conocimiento, testing suele ser como un curso atractivo, como para empezar. O, bueno, marketing digital. Depende un poco de la orientación ahí de cada uno y qué es lo que esté buscando desarrollar durante el aprendizaje del curso. De todos modos, digamos, no es necesario que tengan conocimientos previos en absoluto. O sea, está pensado para quienes quieren empezar de cero. Claro. Con lo cual, digamos, para no tener, digamos, temor de decir, uy, no, no sé nada de Java, no pasa nada, digamos. La idea es que justamente aprendan desde cero con la facilidad que tienen estos cursos, ¿no?, para de aprendizaje. Y con este formato, que también es amigable en ese sentido, para facilitar, digamos, la cursada. Ahí, de todos modos, quienes se anoten van a poder ver cuáles son los días disponibles, los horarios disponibles, como para organizarse en función de la agenda personal. Pero, bueno, son, digamos, es el séptimo año ya del programa. Sí, y 2.500 personas, Leí, que pasaron ya. Los egresados, la verdad que es, los egresados de Digitalers, siempre cuento, son muy fanáticos de Digitalers. O sea, realmente valoran mucho, primero, que sea un curso gratuito, segundo, que sean clases en vivo y con profes que son, digamos, activos laboralmente en la industria de la tecnología, que eso es importante para poder transmitir, digamos, conocimientos y conceptos actuales. Y se arman, y aparte son grupos reducidos, no son grupos de 300 alumnos en un Zoom, ¿no?, que a veces eso es como mucho más, genera como cierta distancia o medio impersonal. Acá la verdad es que son grupos más reducidos para que se arme un lindo grupo, que en definitiva también el grupo es importante, ¿no?, como hace a la motivación, claro, a la contención y mismo el profe. Claro. Así que está muy, muy diseñado con ese espíritu. Y también, bueno, en todo lo que es proceso de selección, buscamos priorizar aquellos perfiles que, quizás por su condición social o económica, tienen menos recursos para afrontar un curso de este estilo, o no han podido, de repente, afrontar cursos similares o una carrera universitaria o demás. Entonces, bueno, damos prioridad a ellos como para acercar esta oportunidad, ¿no? Constanza, ¿cuándo cierra la inscripción? La inscripción cierra el 21 de abril. Ajá. Así que, bueno, todavía quedan unos 10 días por delante, más o menos, para que puedan anotarse. ¿Y hay un solo curso en el año? Es decir, ¿esta es la única chance? Sí, hacemos una única inscripción en el año. Para cada curso, digamos, para lo que es, por ejemplo, Java, hay varios cursos. Para cada contenido hay varios cursos. Son como 30 cursos en total para los 9 contenidos. Con lo cual, bueno, se van a ir llenando y vamos a ir armando los grupos. También teniendo en cuenta esto que decía de participación federal, buscamos que realmente haya representantes de todo el país, como para armar grupos en ese sentido. Para que haya oportunidades, digamos, demagógicas, democráticamente distribuidas. Me queda una pregunta. ¿Los interesados tienen que tener computadora o pueden seguir esto desde un celular? La recomendación siempre es computadora. Pero sobre todo porque si ellos están pensando en hacer que Digitaler facilite, digamos, su inserción laboral futura, la realidad es que en el trabajo futuro que tengan van a necesitar una computadora. Entonces, digamos, los programadores trabajan con computadora. Por eso es importante, como, nada, anticipándose a ese momento, que puedan utilizar la computadora durante la cursada es la recomendación. Después, bueno, van a tener, además de las clases en vivo, hay mucho contenido asincrónico, digamos, que ellos pueden acceder por fuera de las clases y una biblioteca de contenidos súper extensa, como para que también puedan utilizarla. Y después sumamos como complemento otras actividades como el desarrollo de habilidades blandas, o sea, charlas sobre cómo armar currículum, cómo enfrentar el proceso de búsqueda laboral, cómo presentarse en una entrevista, etc. Y también generamos, que es muy valorado por los chicos, encuentros y charlas con referentes líderes que hoy, digamos, están trabajando activamente en Telecom, liderando proyectos de transformación digital, liderando proyectos en Flow y demás, para que puedan tener como de primera mano un referente que estuvo en su momento, en su misma situación, intentando aprender y conocer de la tecnología, que recorrió ya su camino, y bueno, poder contar y recomendar y aconsejar. Qué interesante, claro, claro. Y la verdad que es espectacular, o sea, cada vez que suceden esas charlas, hay como muy, muy, mucho interés, y se genera algo muy lindo, muy valorado en las encuestas que hacemos a los chicos ese espacio. Sí, entiendo que deben ser muy, muy motivadoras, y bueno, si el otro pudo, yo también. Es decir, no es un camino vedado, claro, claro. Sí, porque muchas veces, digamos, se cree que la tecnología es para un perfil ingeniero, como que hay mucho mito alrededor de que es muy complicado, de que tengo que saber el código de programación, es muy difícil, y la realidad es que no. No, entonces, un poco la propuesta busca que definitivamente puedan despertar como esa vocación digital, y a través de la práctica y de estos contenidos, bueno, ir aprendiendo también. Y un dato importante es que, bueno, al finalizar se reciben un certificado de asistencia, lo menciono porque muchas veces nos consultan esto, emitido por Telecom y por Educación IT, que es nuestro socio en esto. Y bueno, un pedido que nos hacen todos los años los chicos es poder hacer el acto de egreso presencial, ¿no? Así que, bueno, estamos pensando a ver qué podemos hacer para encontrarnos un poco este año, que la verdad es que se arman muy lindos grupos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está abierta la inscripción y ya pueden anotarse quienes quieran participar. Entonces, recordemos que el lugar de inscripción es la web www.digitalers.com.ar. Hay tiempo hasta el 21 de abril. Aprovechen esta oportunidad, se abre una vez al año, es gratuita, hay cantidad de cursos para anotarse, bueno, y un mercado laboral que los está esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, María Costanza Ferrer. Siempre un placer hablar contigo y contar estas cosas lindas que haces desde Telecom. Así que, seguimos en contacto. Bárbaro, Laura. Bueno, muchísimas gracias a vos también por el espacio. Y bueno, queda abierta la invitación a todos para sumarse a Digitalers. Muchas gracias y hasta la próxima. Hablamos con la gerente de sustentabilidad de Telecom y compartimos una iniciativa que abre puertas. Muchas gracias, Costanza. Hasta la próxima. Gracias. Un beso grande. Chau, chau.